Hay un hacker, hay un hacker, hay un hacker aquí en Hypixel, míralo, míralo, jajaja, acabas de ver al hacker Hey, muy buenos a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en la unidad de ThePryce, estamos otra vez con Pirata No, 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 qué hijo de puta No, pero espérate, este, el otro que tiene compañeros, no sé dónde está, mamá, ah, con qué está Es que eres retrasado, sabes que yo he ido y me han tirado, ¿no? Es que yo no sabía que ni a la toma No, qué hijos de, pero cómo van así por el lado y de repente te pegan O sea, y está tan la que se ha gustado, ¿viste eso? Tú sabes, tú sabes, o sea, va por el lado, de repente sigue corriendo con los bloques y te pega O sea, what the fuck No, es que no se cae, 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 ahora sí, uno se cae y el otro no Un L, míralo, 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 es que míralo Es que ya está Vale, este, vamos a intentar los dos, vale, yo le voy a ir Vale, a ver si que te matan No, de hecho De hecho acabo de sobrevivir de una manera la más La más basta posible No, ya, ya está, ya está Ah, me mataron, no mami Es que no se puede, bro, van, van super liger los dos Ok, tiene 98 y 58 Uff ¿Cuánto llevan? Es que estoy con el Octify otra vez Me maté uno, no, me maté uno, sí Estoy con el Octify, entonces no veo cuánto Ellos dos tienen mejor fin que los dos Tienen 59 y todo eso Entonces Uy, 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 nos van, nos van ¿Quién va a la yao? Ellos o nosotros Ellos somos Lain No, venga, dime que lo he tirado No, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí, verás Sí, se cayó Uff, con las justas Es que no, es que esto está muy intenso Sí, está gente que llega Sí, sí, podemos Un cuento que hagamos y ganamos Toma, fuera Vámosle los dos, ya fue No, hijo de puta No, me acaba de tirar Ay, donde le daba ese flechazo Es que no se pegan muy raro, ¿sabes? Sí, se cayó por pendejo por tirarnos No mames esta gente, cómo juegan No, 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 no te vayas No te vayas que nos van a hacer puntos Casi, casi Es hacker, es hacker, es hacker Oye, oye, es hacker ¿No ves que me quedo en silencio? Porque no sabía qué hacer y me quedé todo callado ¿Cómo que hacker? No, no, pero es hacker, es hacker Me pegó todo raro Estaba medio pegando igual No te digo que al principio a mí también me pegó Es hacker, 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 es hacker que asco, que asco, que asco, que asco, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No sé si grabar esta parte o no grabarla, ¿sabes? Loca, nos encontramos aquí en... Venga, 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 venga. Acabo de interrumpir la entrada más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, es que no se puede, bro. O sea, no sé, la grabo o la dejo. O sea, la saco o la dejo. Loca, me encontramos aquí en High Pinset. Qué triste, señor. No, pues ya está. Vale, punto. Vale, sí, sí. Lleva un tremendo autoclick el vato. Lo acabo de ver. Autoclick no tiene de todo. No, no, no. Ahorita lo acabo de ver así clarito. Lleva un autoclick. Mira eso, mira eso. Ya, él, no, que él. No, no sé. Mira, 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 mira. Qué asco. Qué asco das. Qué asco das, hermano. Yo me quedo acá abajo, por si acaso, ¿viste? Ahí cae, ¿cierto? No. Ahí aquí no cae ya. No importa nada. Ya, ya fue ya. Qué asco, bro. Vale, vale, vale. Vamos a por otra ya, mi hombre. Bueno, los carros, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Esta sí la voy a comentar más porque en la anterior... Viste, me he quedado callado, pero es que... ¿Cómo te explico yo a ti? Hasta los ánimos se quitan con estos hacks, ¿viste? Bien. Espérate, ¿por dónde... ¿Por dónde carajos es la entrada? Yo miro también porque lleva así. Ahí ya. Ah, vale, es por abajo. Me... Me suicidé, pero era para ver la entrada. Ya, ya la vi. Y retor, y retor, y retor, y li. ¡Hala! Acabo de caer abajo, ya está. Punto. Nah, pues va bien, va bien. A ver, eh... Toma. Cerdo. Ah, que no te he dado cerdo. Es que le acabo de hacer una, ¿qué flipas? Amigo, amigo, me acabas de hacer puente, me acabas de hacer puente. Uy, va, que casi me mata el bato, ¿eh? Ah, muy bien. Pero pirata, por favor, reacciona. ¡Pirata! Ah, ya, 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 ya me encuentra, por favor, reacciona. ¿Qué pedo contigo, güey? Pues bueno. Les acabo de hacer otro punto. Fue mío. No, 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 fue mío. Viste, ahí dice The Gover, y ese anotó. Viste, 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 viste. Ah, no, 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 que puta. Eh... Bueno, a ver si subo. Y subo por aquí. ¡Hala! Pues bueno, o sea, estas de aquí son normales, ¿sabes? ¿Sabes cómo se revienta, no? ¿Te diste cuenta que le aguantamos al hacker? Ahorita que lo pienso. Uy, va, me acabo de caer. La verdad. ¡A tu puta! ¡Me pegó como bestia, bro! ¡No! Y la ves aquí, güey. ¡No! ¡Hala! Lo maté antes de entrar. ¡Qué crack! Dime que hiciste el punto. Dime. Yo, yo salvé un puntazo. Es que cuando suba el video verás el punto que salvé. No, venga. Anda, toma el por saco otra vez. Uy, pero ya ha ganado en esta parte. ¿Qué? Siete, GG. Venga, GG. Vamos a por la siguiente, Nelly. ¡Venga, ande champions! ¡Wii! ¡Ande champions! Siguiente. Bueno, chicos. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. No olvides suscribirte, que es complicado. Bueno, chicos. Estamos aquí en la última partida. A veces me quedo callado, pero viste, es que es por esto de acá. A ver, creo que el micro lo escucho muy alto. Tengo que bajarle un poquito el volumen. Ya cuando... Básicamente he terminado todo. Apunto. Acabo de hacer el primer punto, así como de nada. ¿Viste? No importa, pero este está más fácil. Ahora me toca. Sí. Es que cuando... Ah, es que estás solo. Uno... Una vez tú, una vez yo. No, no. Yo no lo voy a pegar ni nada ahí. Una vez tú, una vez yo, ¿vale? Sí, güey, vale. Para ser justo, pobrecito. Es que está aquí solito. Vamos, yo ya le fui de nantes y ya está. Ahorita vas tú. Gracias, compañero. Adiós. Ah, la que te he hecho, la que te ha hecho, amigo. Míralo, míralo. Lo voy a retear, ¿eh? A ver, tiene algo. Vale, vale. Te la está jugando. Vale. Le has marcado el punto. Muy bien. Listo, ahora tú te quedas aspecteando y yo le voy, ¿viste? Una vez tú, una vez yo. Apostemos que a mí me marca el punto. Lamentable. La verdad es que sí, un poquito. A la... Punto más rápido de la vida, bro. Ahorita vas tú. Ah, triste. ¿Y si le dejamos ganar de buena gente? Ya está. Necesito más puntos. Necesito más puntos, dice el vato. A ver, por lo menos lo estamos haciendo justo, ¿viste? Oh, ¿qué dice? ¿Lo dejamos ganar? Dejemos... Espérate, no, déjalo hacer cuatro puntos. Déjalo hacer cuatro puntos. Vale, 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 vale. Me voy a hacer aquí el manco. Me voy a hacer aquí el manquísimo. Me voy a hacer gilipollas. Me voy a hacer gilipollas, dice. Esto le tiene una flecha sin sentimiento, güey. La tira sí me emociona más, va a decir que la pegue. Ah, ¿en serio? Ala, 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 pero... Mira, mira, se le hizo así. Tranquilo, bro. Así. A la sala, pues. Vale, vale, vale. El vato se está emocionando, dice. Vale, vale. No, no, no. Juguemos como que... Como que si intentamos ganar, ¿vale? Como que si intentamos ganar, pero no podemos. Vale, vale. Así. Dejándolo... Pero no lo mates. Es que es muy malo. ¿Qué quieres que haga? Es que... Corre a subirla ya. Se salvó, se salvó. Que sí, que me di cuenta. O por eso. Como que si queremos ganar, coge y lo mata. A ver. Y está... Ah, creo que porque es tan malo. Muy bien. Lo voy a hacer hasta puente, buena gente. Vale, vale. A ver, hagámosle un puente, ¿vale? Hagámosle un puente. A ti. A ti. Le voy a hacer algo aquí. No lo mate. No, no lo he matado. Le he pegado como que si no quería que haga punto. A ver, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Viste? Voy a... Ahorita que estoy aquí con él, voy a practicar. Bueno, 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 bueno. Lo que nunca me ha salido, ¿eh? Ahora, ¿en serio no se ha marcado punto? Nah, pues le queda uno más. Ya, que es el último y ya lo matamos. Pero, pero primero quiero hacer algo. No, que hijo de puta. Ah, vale, muero. Que hijo de puta. No, vale. Estamos dejando ganar y todavía se tira, no. Que vuelva otra vez. Ala, puta madre. ¿Qué otra vez? Vale, ya me aburriste. Ala, me tiro a... Ala, ala. Mátalo, mátalo, no, mátalo. Y los hace... Uy, casi lo maté. Casi lo maté. Aunque si nos ganan ya vamos muy bien. Bueno, no, no, no. Nos hemos dejado de buena gente, de hecho. Solo porque va solo, ¿eh? Mira, 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 mira. Lo voy a dejar ganar ya, vale, vale. Ya está. Es que ya... Ya hemos ganado. Sí, ande, chao. ¡Ah, tu puta madre! Sí, ande. Ya está. Hemos ganado, ya está. O sea, te mereces un GG, compi. Lo has intentado. Bueno, chico. A ti. Le interrumpido. Estaba viendo un video y creo que lo ha cortado en un instante. ¿Viste? Eh, te interrumpí, ¿no? Estabas viendo tu video y te interrumpí ahí completo. ¿Sí o no, pirata? Mierda, respóndeme. Que sí. No, pues. Eh... A partir de ahora, ¿quieres que lo haga como tipo directo? Como viste, no puedo hacer directos porque me bloquearon un poquito el canal. Lo puedo hacer tipo directos, pero así solo grabando, ¿sabes? A ver, espérate. Espérate nomás. Espérate nomás. Vale. Vale. No, este me lo maté. Este me lo mató. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Viste por dónde yo me había caído, ¿verdad? ¿Me caíste? Sí. Viste que aquí el Skyward, pues, tiene bastantes cosas como pociones y todo eso. Y eso es lo que daña el Skyward aquí. Ahí me llega ya. O sea, mira, mira. Viste que aquí el Skyward tiene como bastantes cosas, ¿eh? Lo que son pociones y esas cosas. Ajá. Eso es lo que daña el Skyward aquí. Es lo único que no me gusta. O sea, aparte de que te dan una armadura de mierda, esas pociones y todo eso que te aumenta. Pues, ¿viste? La fuerza y todo eso. Es lo que no me gusta. Lo feo de aquí. De Hypixel. Vale, vale, vale. Mira, pues, acabamos de matar a uno. Ah, aquí había otro. Vale, vale, vale. A ver. Bienísimo. Ah, tomar por culo los dos. Besito. Ya has quedado... Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ah, no, pues, si ya tiene. Yo buena, ¿eh? Buena dentro de lo que cabe en este server. Porque aquí esta armadura, comparado con otros servidores, es una mierda. Ah, tu puta madre. Pirata, 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 pirata. ¡Pirata! Lo he dejado, lo he dejado un toque. Lo he dejado un toque, lo he dejado un toque. Y... Derrapiña. Claro, derrapiñote. Que casi me lo cargo. Es que la armadura que llevaba él, ese casco era mucha tela, ¿eh? Eso, quieras o no, aquí en Hypixel. Por unas malditas botas de diamante, tienes la partida ganada. Sí, ok. Pirata. Sí, 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 espérate. Estoy concentrado. Espérate, se concentra el vato. ¡Pirata, cuidado por la espalda! ¡Pirata! ¿Sabes qué? Esta partida la podemos ganar y tú te estás poniendo... ¿Qué es esto? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya tiene poción! A ver, a ver. Tu vieja, ¿pero cómo te ha pegado? No sé. ¿Pero cómo te ha pegado? ¡Ah, ya tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, nos hemos encontrado a Bad Bunny, ¿eh? O sea, no es broma. ¿Sí o no? ¿Sí o no que nos hemos encontrado a Bad Bunny? ¡No! ¿Nos hemos encontrado, sí o no, a Bad Bunny? Para que vean que no es broma, sí nos hemos encontrado a Bad Bunny. Miran. ¿Pero cómo? Por simple. Este era mejor, pero es que era muy terno. ¿Mande? Sí, es que este modo de juego sí era mejor. No, 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 los IPs sí les pego, ¿no? No, no, no sé. Le da una oportunidad al juego, ¿no? Es que... No, tu puta, tu puta, tu puta, tu puta. Está guiando, ¿eh? Es la que me acaba de salvar, ¿eh? Sí, está guiando. Ah, ¿en serio? Vale. Nos vienen por la espalda, nos vienen por la espalda. Vale, vale, vale. Me van a hacer una rapiña, me van a hacer una rapiña. Me van a hacer una rapiña. A la Gigi. Bad Bunny va por ti. Bad Bunny no, Bad Bunny no, Bad Bunny no. Conejo, conejo malo. ¿Cómo? Conejo malo, hijo de puta. ¿Cómo es mi corazón? ¡Pinche Bad Bunny! Es que... ¿Han visto a Bad Bunny, no? Es que míralo, qué conejo malo, ¿eh? Conejo malo porque me acaba de matar. Ay, mierda. Siguiente partido. Bueno, chicos. Yo os he dicho que encontré a Bad Bunny. Pues ahí estaba Bad Bunny. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Estaba Bad Bunny o no? Sí, sí, estaba, ya está. Y me hay uno arriba, ¿eh? ¿Lo mataste? Me he ido a la isla de al lado y los he matado a los dos. ¿Qué crack, hermano? ¿Qué crack? Es que me ha atado a los dos de acá al lado. Dice como aquí las... Aquí como las islas están súper pegadas. Aquí como las están todas pegadas en un tin. ¿Dónde estás? Al lado. Vale. Hola. Voy a flechas o me han dado. Pues me voto regeneración. Eh... ¿Podemos ir a por el que está al lado? Espérate que te va a tirar. ¿Eh? Vale. Espérate aquí. Espérate, bro. Espérate aquí. A ver. ¿Dónde está el patrón? Es una tramp. Es un poco trampísimo. Uy, 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 qué trampísima. Y tú lo mataste, vale. Gigi, me mataron, vale. Gigi, Gigi. Como siempre muero yo. Sí. Es que... Tú tienes un retraso que es grande. Entonces no puedo hacer nada contra eso. ¿Viste? A ver. Aquí, ¿qué me dan? Velocidad 2. Vale. O sea, voy viendo qué es lo que tiene esta cosa. ¿Por qué? Este es lo que yo hace con esa trampología. No sé, creo que aplastaba la trampa y esto aquí te hacía empujar y caías al abismo. Se supone, ¿no? No soy aquí experto a las trampas, pero es que la mayoría de las trampas simplemente son para botarte. Entonces, por eso. ¿Me puedes decir dónde está el otro? Ah, vale. Esa no atrás. Ya, te enfrente. Tienes otro que te bate, 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 bate. Vale, vale, vale. Te voy, vale, perra. Vale. Es que me ha pegado desde... Qué bueno. Desde cuatro bloques, creo yo. ¿Viste? Por siguiente. No, no me gusta, ¿eh? No, es que hay que subir arriba. O sea, es un asco. Vale, aquí... Espérate, espérate, espérate. Me confundí. Hay que subir abajo. Si no... Si no... Si no te toca bajar arriba. ¿Viste? Ay, la estupidez humana. A veces quiero que el mundo ya se acabe con las pendejadas que dice la gente, ¿viste? Que te has venido para un lado y no me has dicho nada. Hijo de puta. Te lo he dicho porque esta es mi kill. Este solo tipo es mío. Pues me... Bueno. Ah, yo quería el de espada. A ver, toma. A ver, ¿dónde está? Uy, espérate. He botado los fletes, que no tenía que botarlas. Muy bien. Vale. Vale, vale. ¿Tienes un buen regaladito aquí para matarme? Ehm... Vale, pues mientras tú te cargas a todo el mundo, yo me aprovecho. ¿Lo matan? Ay, no mames la gente. ¿Hace que mal? Por lo tanto es cura, porque me siento raro una relación. Vale. Hola. Espérate, espérate que me lo cargo yo. Vale. Pues se lo ha cargado el de atrás. Ehm... Pues GG, hermano. Voy a subir. Voy a atrapar todas las entradas. ¿Viste? Le acabo de tapar todo. Voy a poner regeneración. Y voy a... Ah, es que no puedo darle. Ehm... ¿Cómo hago aquí para bajarle? Bro. Espérate que... Están acá... Ah, tu puta. Ahí me quedé así. A ver, ¿cuántos quedamos? Quedan seis teams todavía. Ah, la verdad. A ver, ¿dónde están? Y aquí los cofres, ¿dónde están? Ah, vale, está acá. Vale, hay un cofre... Este... Vale. Vale, no vayas allá, que hay un team allá. Vale. Tranquilo, que lo acabo de ver. Y ya te van. Y te tiro underpants. Vale, 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 vale. A ver. Ah, tu puta madre. Algo, algo, algo. Algo. Tengo el otro. Tengo el otro. No, que él es. Ah, tu puta. Vale, güey. Bueno, chicos, si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. No olvides suscribirte, que es completamente gratis. ¿Sabes qué ganas me dan de pegarte ahora mismo? No había quien, sí, mejor. Tienen y y y y ya. ¿Sabes qué ganas de pegarte me están dando? Me pegué. A ver, ya te dije armadura. Te pudiera pegar, te pegaba. Este, te dije armadura y no la quieres. ¿Llamala? Sí, buena gente. Claro, qué buena gente, ¿no? Ya voy a agotar esta pasión. Tomala. Vale, hop. Toma, toma. A tomar por su... Eh, espérate, hermano. Espérate, espérate, espérate. Vale. Kill mía. Ahora, toma. Chupala. Chupala. Eh, ya sabes quién es el mejor, ¿sabes quién es el mejor? Yo. ¿Sabes por qué? Porque no llevaba armadura, porque donde llevaba armadura me reventaba la cara. Bueno. Eh, esto que yo no sé qué estaba haciendo. Espérate, córrete, córrete. Que no era para ti. Vale, 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 vale. Hay que matar al de atrás, hay que matar al de atrás, hay que matar al de atrás, hay que matar al de atrás. Bueno, me lo mataron al aire. Me botaste veneno, ¿en serio? Eh, es que era para el lote y tú, salta, tío. Hijo de puta. Bueno, espérate, que te voy a inventar. Aquí el veneno ni siquiera se siente. Aquí sí. Salta. Te faltó, casi. Pero no. No, es que de hecho no lo he sentido, ¿sabes? Ven, pues adiós. Ah, su puta, que se ha salvado. Ah, que se salvó. Ah, tu puta madre. Cabrón. Ala. No, no, no. Eh, pirata, pirata, pirata. Venga, sí. Qué bien. Este me va a matar. No sé cómo, pero me va a matar. Ya le mato, eh. Ah, pues, qué buena, eh. Otra vez damos con Bad Bunny. No sé dónde está. Ya lo mira, ya lo mira. Ah, no, no. Ese no es. Eh, pensaba que sí. Pero ese no era. Eh, viste, yo ya acabo de matar a uno. Ah, no, que lo han mandado al medio. Es que soy grande. Eh, vale, vale, vale. Estoy muerto, muerto. Vale. No sé ni cómo lo he matado. ¿Tú crees que yo no? ¿Tú crees que yo no? Acabo de matar a uno que llevaba full armor y yo no llevaba una mierda de armadura. A mí me acaban de matar, no sé cómo. Llevan por atrás. ¿En serio? Sí, me tiraron, güey. Vale. Ah, y me acabo de ir. Sí, 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 me tiraron a una amiga aquí especiándote. Es que, viste, yo no sé diferenciar las cosas. El bopo ni se grito. Vale, ¿cómo carajos salgo ahorita que me he tapado? Ah, vale, por aquí. La salida más rápida y eficaz de toda tu vida. Me viene uno. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, sí, estaba otro, estaba otro, estaba otro. Ándate a la verga, ándate a la verga, ándate a la verga. ¿Cómo eran los árabes para enamorarse de las mujeres que están todas tapadas? Güey, ¿cómo le ven el cuerpo? Se enamoran de la cara. Se enamoran de los ojos, güey. Qué curva de vos, tío. Vale. Hala, qué guay. Espérate, espérate, volvió Samuel. ¿Samuelito? ¿Cómo que es Samuelito? Este es que siempre me hace ganar los partidos. Ya ves. Mía, bajo la manga. Mira, mira, qué hace. Mira, qué hace. Mira atrás, no, mira atrás. Le tiraré en otro. Pues vale, 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 vale. Vamos a por este. Vale, genial. Vale, 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 vale. No sé qué regeneración. Vale, gracias, amigo. Es por dejarme solo, me maté. Perdona, perdona. Necesitaba regeneración. Mira, mira. Es que aquí, aquí tú llevas full armor y te viene uno sin armadura y te revienta, viste. Te da cuatro fiches y estás muerto. Vale. Una partida más, salga lo que salga, va. Oye, ahora que te empiezo a entrar y a ese pozo, ¿estás peor? Sí. Pues, a ver si nos da suerte lo de fondo, ¿eh? Eh, pirata, ¿quieres velocidad? Tengo velocidad. ¿La quieres? Me he jugado a lo híbrido que se va a escuchar en el video, esta parte la quita, ¿eh? Así que me llama, me llama. Primero le tino veneno. Vale. Y después voy y lo regenero, ¿viste? Ahí va, qué putada. No te tiren, ¿eh? Ven, te doy ahí varias cositas. Solo meto un pico, tengo solo meto un pico. Ya, ahí te he dejado cosas. Vale, hop. Vale. No tengo nada. Bueno, literalmente sí que podemos hacer algo. Que es la rapiña este. A la, a la, a la, vaya combo le he metido. Y se mamó. Y voló. Y voló. Y voló. Ya sé ver qué le he llamado. Liberdad. Bueno, ahí hay algo en esos cofres. ¿Ves que uno está matando a todo el mundo? No sé cómo carajo se llamaba. Espérate, 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 espérate. Hay que lo matarse también. Hay un hacker. Hay un hacker. Hay un hacker aquí en Hypixel. ¡Míralo! ¡Míralo! Acabas de ver al hacker. Vale, mate a este. Ese es el hacker. Ese es el hacker. Qué asco. Corre, 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 corre. Yo lo he visto, lo he visto como ha volado. Lo he visto, lo he grabado. ¡Míralo, míralo! ¡Hasta luego, hermano, que viene volando! ¡Por favor! ¡Pero mira atrás! ¡Pero yo! ¡Pero muerda, Dios, muerda! ¡Cómela! ¡No mames, qué asco de gente! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Míralo, míralo, míralo, por favor! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, qué crack! ¡Ah, claro! ¿Y tu madre, dónde está el punto antichit de Hypixel? ¡Qué asco a la verga, entonces! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡A la verga, se mamó, güey! ¡Qué, bro, y no muere! ¡Claro! Bueno, chicos, si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. No olvides suscribirte, que es completamente gratis. Bueno, chicos, nos hemos venido acá a TNT Tank. No sé qué me ha dicho el pirata este, pero bueno. Algo me había dicho y no le presté ni atención, así que nada. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. ¿Mande pirata? ¿Qué pasa? En el de la TNT hay un poco... En serio, no me digas. Uno de la TNT acaba de pasar por mi cara y ni siquiera me la intento poner. A ver, quiero subir por aquí. Pirata, ¿dónde te han metido en primer lugar? Ah, tu puta madre, estás atrás mío. Sube, sube, sube ahí. A punto, asco. Güey, no puedo subir, ¿o qué pedo? A ver, a ver. Remove la colota. Ah, mira, no es mala idea subir allá. Vaya más pa' allá, güey. Vaya más pa' allá, güey. Vaya más pa' allá. Ah, está, está, está. Ton, 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 ton. No, 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 no me decías tan guaro, hijo de puta. Así que tienes de la TNT aquí. Ahí voy aquí, jodiendo a lo mejor. Pues vale. Acaban de pasar de mi cara. Acaban de pasar de mi cara. No, 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 no. Qué hijo de puta es. No, en serio no puedo subir. Es que no sé qué me pasa. Yo con parkour con velocidad. Soy más malo. No, no, no. Pero por favor, dile que no me tire. Va a tocar, claro, porque si no. Vale. Buena, por dos, por dos. Vaya ping, vaya ping, vaya ping, vaya ping. Tiene, vaya ping, tiene, vaya ping, tiene. Hermano. Ah, es que, claro. Estamos hartos. Claro. Es que. Para abajo. Viene uno en la TNT. Nada más te digo. Se acaba de caer. Claro, claro. Ah, mira qué buen sitio, güey. Creo que con un doble salto. No, no. ¿En serio? Va a tirar ese de la mierda. Ah, es que. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Estás pendejo el güey. Acá ya trae. A ver, vente, 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 vente. Vente para acá, vente para acá. Vente la TNT, vente la TNT. Esto parece más un directo que un video, viste. Eh, espérate. Es que he retrasado del culo. A ver si vienes. Ay. No, ya no vengas. Ándate, ándate. No. Este, voy a morir. Ah, puta. Cuando vas con velocidad, no sé, no controlo nada. Viste. Ali, espérate que no quería matar a este de mi. No, no. Ah, por más. Vale, aquí hay dos que se están dando de madrazos. Uy, no, 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 sí, con doble salto llegas. Con doble salto llegas. No, no, sí, sí, pero ayúdame. ¿Cómo quieres que te ayude? Que me sigas de la TNT. A ver, vente para acá, güey. Ay, me he trabado. En serio, hijo de puta que eres. Es que donde te toques la TNT, ni chance te voy a dar, güey. Morí, yo lo morí. En el juego me morí. No, le digo al otro vato. Mira, mira. A ver, apostemos que con doble salto tal vez llegue. Uf, si saltaba bien, sí llegaba, ¿no? Sí. Si saltaba bien, llegaba. A ver, espérate que yo aquí soy. El de Go-N, ese. Ah, que hay bloques invisibles. Ah, sí. Con razón. Me dio de aquí. Ala, mira, qué guay. Vale, ya no está guay. Ala, pero este sí. Bueno, ya no. Hasta luego, hermano. ¿Me empecé ya? No. Pues nada, pues ahí se quedan, güey. Toma, por qué, güey. ¿Veis? Espérate, este es mapayama chan, que esa no le hagan. ¿En serio? Vaya nombre tiene, ¿no? Mira, este también. ¡Tu put! Neta, yo lo conozco. Madre. Es que parece que hay bloques invisibles por todas partes. Vale, aquí también no es un mal sitio, ¿viste? Solo viene y lo tiras así. Ah, vale, que solo quedo yo y él. Espérate, espérate, que he llegado al final y no sé ni cómo. Vale. Me meto aquí abajo. Es que, en serio, hermano, ¿cómo tienen tanto piño en esto? Tanta mierda de internet, ¿viste? ¿Viste? Para mí este internet es de la NASA, ¿viste? Dime que tú. Toma, toma. ¡Hala! Yo te lo he puesto. No, no me jodas. Yo te lo he puesto. Qué asco, hijo de puta. Viste, este mapa de aquí sí que me encanta. A ver, pirata, tienes que venir al lado derecho de donde sales. Y ya está. A ver, necesito que se pase una tenente por ahí, por favor. Por favor, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. L, 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 L. L, 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 L. Anda, anda, tira para allá, tira para allá, tira para allá. Tira para allá, tira para allá, tira para allá. No me digas que ya tienes la TNT pegada. Cuidado, bravo, que te caes. A la casa. Hola. ¿Dónde estás? Cuidado, bravo, que te caes. Cuidado, cuidado. No estoy por acá, escondido. Adiós. Eh, ¿por acá dónde? Bien lejos, estoy intentando... Aquí me creo que te va. Pero, no. Mmm, no. No, no. Creo que estás por el otro extremo. Tu puta madre, me acabo de caer. Estás abajo, arriba. Cambiame, cambia, mirá, atrás. Ah, vale. Ven. Ven, ven, ven. Hola, wey. Y... A ver, subamos por aquí. A ver quién es más que aquí en parkour. Yo, tú. Claro, yo con velocidad soy malísimo en parkour. Supriste, no lo controlo para nada. Vale. Aquí, aquí. Ven acá. Pon a... Pues abierto el camino, wey. Eh, si subimos a tirar todos los que están allá. Es que nada más decirlo y ya se está dando de madrazos, ¿viste? ¿Viste? Ah, tú. Me subieron más. Ah, tú vete a la... ¿Por qué? Porque eres gringo. Ah, vale. En serio. Tú, TNT. Tira para abajo. Tira para abajo. Pues vale. Tengo dos de la TNT abajo y me acabo de escapar. Hola, wey. ¿Cómo estamos, pirata? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Ahí te va una TNT, wey. Me tiraste con razón. Voy a estallar, wey, por su culpa. ¿En serio? A ver, tranquilo, pirata. Yo te salvo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no, ya no. Tranquilícate. No sé qué habrá hecho, pero algo seguro. Te pegué. Es que antes de que estallara... Adiós, amigo. Se me he quedado escondidito y lo maté. A ver, por favor. Por favor. Pues bueno. Pues ahí se quedan entre ustedes dos la pelea. Voy a tomar por saco. ¿Dónde te metiste, pirata? Creo que te veo, te veo, te veo, te veo. Hola, pirata, atrás tuyo. ¿Pirata? Pinche pirata, estoy atrás tuyo. Ya sé, pongo más, pardo. ¿Dónde te metes? Ah, hola. Ven para acá. Ven, 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 ven. Ven, acá nadie los pilla, ven. No te veo. Seas pendejo. Bumba, bumba, bumba. ¿Quieres dejar de pegarme? Hola, toma. Vamos más rápido. Ven para acá. No, no, tú solo sígueme, no me pegues. Acá es muy difícil que nos coja a alguien. A la puta madre. Es que a veces rebota y a veces no. No sé cuándo esta mierda rebota y cuándo no, ¿viste? Ven, tirame, tío. Espérate que ahí voy. Aquí estoy, tío. A tu puta. ¿Dónde estás? Espérate, voy. De hecho, va a comenzar esto de los seis jugadores y ni siquiera llevo a donde quiero. Vale, ya estoy aquí, ya. ¿Dónde estás? Ah, aquí estoy la TNT. No sé dónde estoy yo, ya me he ido. Adiós, pirata. Adiós, pirata. Sí, hijo de ahí, sí, hijo de ahí. Ahí tienes uno, pasando el puente. Adebajo también tienes otro, pero también en la TNT, ¿viste? Ahí sí, ahí sí, dale, pirata, dale, tú puedes, dale, güey. Tienes más a los alrededores, güey. Corro, 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 corro. Cuándo te, cuándo te, cuándo te sigue. Has muerto, pirata. Sí. Pirata muerto. Hijo de tu madre. Es que tú lo has matado. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Pues bueno, mira que linda es la vida. Qué bonito es vivir la vida. Qué bonito es vivir la vida. Qué bonito es vivir la vida. La vida. Vamos a jugar otra vez. Qué bonito es vivir la vida. Qué bonito. Ahí lo ves como muere. Pues bueno. Viste, yo me voy así para atrás, ¿viste? Viste, voy así pegando. Toma. A tu puta. Sabía. Qué asco. Ahí sí. No, 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 espérate. Lo voy detrás de este y cuando quede poquito tiempo, te la pego. Ay, se agachaste, que es lo peor. Ala, ala, ala. ¿Cómo pegas, hermano? Vale, ven. Ven para acá. Ven, toma. Dos, uno. Ala, hasta luego. Qué bonito es vivir la vida. Qué bonito es vivir la vida. ¿Viste? Atendí, estamos ya. Qué bonito es vivir la vida. Viste, estoy afeká aquí en el medio y nadie me viene. Sí, estoy soñando que hay un voy aquí peleando por aquí. En serio, no me vas a despequear al perro. Ahí se la pega, se la pega y pum. Ala. Y llegan tres. Bueno, yo estaba aquí afeká, ¿viste? Te estoy despequeando. A ver, a ver. No, en serio. En serio a mí. A ver, tú de rosita. Ven. No, hijo de puta. El de rosita corre como Dios manda, güey. Ya, toma. Te la pegué. No, no, no me seas así. ¿Has visto, verdad? Sí. Ay, qué perro. No, soy un puñazo tan nervioso que no estaría acá. No, tira para allá, güey. Tira para allá. Dale. Ala, ala. ¿Pero cómo me has dado esos hits? Ahí. Tú, Ale. Pinche madre. Es que me la pega de una, eh. Espérate. Cinco, siete. Tiene una. A ver, sí, sí. Toma. No, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Gigi, Gigi. Voy bien, Gigi. A qué pro. ¿Te parece, no? Espérate, ¿cómo carajos quieres que sobrevive en esta mierda? No, tampoco entendía ahí arriba cómo iba a subir, pero tiene así que la copa. Por lo menos estaba un ratito ahí. ¡La pirata! Ah, punto. Casi me quitan los bloques. No, tíguese que no te quitan más allá. Viste, me acabo de tirar velocidad y creo que ni valió. Uf. Con las justas, güey. No, no. Ya estoy en la última capa. Es que soy retrasado. ¿Qué dobleza, viste? Sí, me caí. Sí, viste. Me caí. No, 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 no. No, no logro subir, ¿verdad? No, ya no subo ni porque quiera. Ya, ya, vale. ¿Sigues vivo, pirata? En la última capa. Ah, te veo. Bueno, adiós. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, la verdad. Compártelo con todos sus amigos. Y no olvides suscribirte si no lo estás. Ativa la campanita, güey. Ativa la, ativa la, ativa la, ativa la. Adiós, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!